hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tierra general en donde vamos a hablar un poquito de todo y también ya el tema de relaciones prosperidad y protección así que quédate y no te olvides de la tirada de destino amoroso al final de esta tirada vamos a comenzar con muchísimas ganas son luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuena mi querido cáncer y lo que no simplemente suéltalo al universo para otro cáncer será y no te olvides cáncer de suscribirte a mi canal si te gustan mis vivencias para que youtube siga promocionando mi canal te lo agradecería muchísimo bien comenzamos con tu energía y esa energía de la boda vaya comienzas muy fuerte vemos dos personas que se unen fraternalmente y amorosamente en esta unión voluntaria el número 22 es un gran portal y nos dice viene para ti la felicidad una puerta grande se abre estabilidad no estar solo no estar sola cáncer así que bonitas noticias para ti energía de tu persona de intereses que la tiene te sale esta media luna que es justamente con la que comenzamos el oráculo dice creciente en aire brotes y te hablan de idea o de ideas bueno pues esta persona en cáncer es una persona creativa inteligente tiene una forma de ver la vida de manera diferente de la norma es una persona muy espiritual a veces tiene ego a veces tiene su carácter pero es una persona que sabe cómo tratarte bien y sabe una persona cómo hacerte sentir bien tiene buenas ideas así que por ahí pudiera ser un pequeño empresario o comenzar un emprendimiento muy pronto y a ti comentártelo así que es una persona que tiene un destino muy bueno vamos a hacer dos tiradas cáncer con las cartas españolas la primera para ver que viene de manera general para ti y la segunda es quién está pensando o quién va a estar pensando en ti esta semana vamos a comenzar con las cartas españolas cáncer cáncer que viene para cáncer esta semana que viene para cáncer esta semana cáncer 7 de bastos 4 de oros caballo de bastos 4 de espadas rey de bastos sota de bastos rey de espadas 6 de espadas 7 de oros 5 de copas bueno cáncer comienza la semana con trabajo contacto con personas extranjeras o internacionales algo nuevo comienza una propuesta te llega adicional a tu trabajo para hacer quizás algo fines de semana un proyecto adicional que te trae dinero 4 de espadas el rey de bastos y la sota de bastos dos personas que van a pedir tu ayuda tu consejo tus ideas dáselos cáncer eres muy generoso muy generosa y me dice alguien está espiando te alguien te espían no solo por redes sociales cáncer sino va un poquito más allá como si alguien estuviera obsesionado contigo el contacto con una persona importante una persona que es un sí o sea un dueño de una empresa o un director general de una empresa muy importante quiere conversar contigo quiere hacerte una propuesta económica esta persona ya la conoces algunos de los cáncer salieron de esta empresa y los van a volver a recontratar otros de mis cáncer por su suerte por sus movimientos conocieron una persona importante y esta persona te va a llamar para hacerte algún tipo de propuesta así que cáncer siempre carga con tarjetitas de presentación en tu bolsa o con algún currículum no sabes en qué momento vas a tener contacto con una persona muy importante tengo un amigo que chocó con un director de una empresa internacional y ese señor le dio trabajo a él así que siempre llevan tus tarjetas de presentación en tu bolsa son importantísimas dinerito que llega y dinerito que se va porque mis cáncer también gastan mucho ten cuidado con no gastar de más esta semana vamos con la segunda tirada cáncer para saber quién está pensando en ti esta semanita estará pensando en ti y me encanta la carta que acaba de caerse el 3 de bastos es una de las mejores cartas de las de la baraja española quién está pensando en cáncer quién está pensando en cáncer quién está pensando en cáncer cáncer te sale el 7 de bastos en las de espadas el 7 de oros el 5 de bastos el 6 de bastos y el 2 de espadas me llama la atención que en la primera tirada salieron muchas figuras y en esta segunda tirada ninguna figura pero bueno me dice una unión o reconciliación para ti llegada de dinero la suerte va a estar de tu lado cómprate un boletito de lotería noticias de un nacimiento un emprendimiento también pudiera ser y un viaje muchas noticias personas que estaban lejos que se presentan de nuevo a tu vida con seguridad de algunos de mis cáncer van a comenzar un proyecto o un sueño y van a tener mucho apoyo estamos buscando una beca todo va a ir muy bien en ese aspecto bien como no salió ninguna figura tengo que repetir la la pregunta quién está pensando en cáncer quién piensa en cáncer quién piensa en cáncer quién está pensando en cáncer quién está pensando en cáncer 5 de bastos 3 de copas 7 de espadas 2 de bastos por fin un rey de espadas 5 de oros as de espadas bueno me dice que con seguridad viene un nuevo camino un nuevo emprendimiento o un nuevo trabajo con una persona muy importante muy influyente que en este momento tiene ciertos problemas pero que te busca como ayuda asesoría staff o coach y que esta persona va a recompensarte muy bien todo lo que hagas con esta empresa y todo lo que propongas va a ser muy bien correspondido en esta persona viene crecimiento ascensos cáncer así que muy prontito antes de cinco meses pudieras tener algún tipo de gerencia o puesto importante para ti no te deprimas no te angusties porque viene pronto este camino y esta persona piensa en ti para ese puesto tiene muy buen ojo así que te dio y sabe perfectamente bien que vas a desempeñar bien ese rol ese puesto bien vamos con el tema de relaciones prosperidad y protección y vamos a comenzar por la parte de protección luego prosperidad y luego relaciones que es el tema de amor y al final no te pierdas la tirada del normal destino amoroso que ya salió por acá una llave para ti y soluciones respuestas a tus dudas que viene para cáncer que viene para cáncer bien que se tiene la carta de la estrella la carta de la estrella la carta a la estrella de la justicia la carta del paje de espadas y en el fondo de la baraja se queda la carta del hierofán bueno mi querido cáncer en el tema de la protección salud y bienestar nos dice que va a haber mejoría en tu sistema inmunitario tomate de jengibre con limón para seguir con ese proceso por justicia divina algunos de mis queridos cáncer que tenían algún problema legal algún trámite algo que llegaba bueno que tardaba mucho tiempo pronto se va a resolver a tu favor alguien te espía alguien quiere saber de ti ten cuidado en quien confías en quien hablas porque pudiera afectar este juicio alguien va a intentar ser tu amigo ser tu amiga para sacar información cuidado cuidado y es una persona que se hace pasar por muy espiritual o muy religioso muy religiosa pero únicamente es una persona chismosa que busca tu mal y eso pudiera afectar de cáncer a nivel pues anímico poder un poco tener un poco de tensión ansiedad estrés un poquito de insomnio así que cuidado mucho con terceras personas que vienen a sacarte de quicio o vienen únicamente por chismes así que detecta lo bien y darle la vuelta sea un poquito misterioso misteriosa este y la próxima semana porque esta persona va a insistir es como si fuera el padre o la madre de esta persona por la cual estás luchando un juicio de muchos muchos años así cuidado con esta persona que tiene doble intención viene a sacar madeja para sacar más información energía general de este tema de protección la carta del despotismo te sientes pues alejado de las personas te sientes un poquito triste tras taciturno encadenado o encadenada a una situación que estás viviendo pero pronto se va a romper el encanto y pero no vienen cambios positivos a tu vida no te dejes cáncer de esta persona que te ronda bien vamos con el tema de la protección para cáncer que viene en el tema de la protección para cáncer 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 la carta de la muerte la carta la reina de varas la carta del 5 de oros la carta de la rueda de la fortuna en el fondo de la baraja se queda la carta del mago bueno he querido agarrar una carta más porque salió esta carta del 5 de oros bien me dice cáncer tenía ciertos problemas de índole económico a cáncer últimamente no le ha ido bien algunos de mis cáncer salieron de una empresa y esa voluntaria o involuntariamente y estás esperando una nueva propuesta económica ha tardado esa propuesta económica en llegar sin embargo viene un cambio positivo en tu vida no te dejes cáncer es muy importante que que salgas y vayas a entrevistas laborales que te vista sumamente bien que te produzcas bien que huelas muy bien ponte si quieres loción de siete machos para alejar las malas vibras hacer eso ese ritual del huevo una vez al mes para limpiarse de las malas energías y me dice de unos problemas económicos que tienen pero eso va a cambiar pronto una persona muy interesante entra a tu vida y me dicen un trabajo nuevo y en esa persona esa persona inteligente e intuitiva va a ayudarte a través de sus consejos va a ayudarte mucho va a estar cuidándote y protegiéndote para que ella desarrolle en tu vida así que esta pérdida no ha sido en vano la carta de la fatalidad de nuevo me hablan justamente de esta pérdida la muerte aquí la muerte aquí no estamos hablando de muerte física cáncer sino estamos hablando de una situación precaria a nivel económico que pronto va a cambiar con la ayuda de una persona pero no te duermas en los laureles que el pesimismo no entra a tu vida sale y busca trabajo sale y busca esa oportunidad me dice que en ese en esas salidas idas y venidas vas a tener esta propuesta económica muy importante tu vida algo va a cambiar 360 grados tienes que tener mucho cuidado en este periodo con los accidentes cáncer las caídas los accidentes en auto cuidar mucho mucha previsión no pasar siempre por las mismas calles no pasar siempre por las mismas avenidas de ser cambios en tu en tu rutina cáncer por favor y vamos con el tema de relaciones amor y amistad nos habla de la traición alguien te ha traicionado alguien ha calado hondo en tu vida y mira vienen junto a mí otra carta más que es la carta de los placeres así que me dice también vienen noticias importantes noticias de una persona que te gusta así que a pesar de esta traición que queda en tu mente y en tus recuerdos en tu pensamiento alguien más bien que viene en el amor amistad relaciones mis queridos cáncer cáncer te sale la carta del 7 de oros más bien 8 de oros la carta del carro la carta de el 6 de oros la carta de la reina de espadas la carta del 10 de varas bueno alguien regresa a tu vida y te encuentra con mucha fuerza con mucho equilibrio muy maduro muy madura y muy generosa a pesar de lo que te hizo esta persona estás trabajando por algo la cosa va a ir va a ir increchando es decir mejorando con una conexión alguien se acerca a ti para conocerte mejor para escucharte para resolver problemas como es el doctor walter ruiz o cuando alguien realmente quiere pues se pone contigo a hablar a discutir a dialogar a negociar y a resolver los problemas ese regreso fue un lapso en el cual esta persona pensó analizó y se dio cuenta de sus errores así que viene de regreso para una clarificación algunos de mis cánceres aceptarán o no aceptarán pero te va a ayudar muchísimo cerrar un capítulo está esta conversación así que cáncer permíteme esta persona que entre a tu vida porque me dicen has esperado mucho por esta conversación y tienes muchas cosas que decir bueno me dice estás guardando muchos secretos y muchos sentimientos también tienes miedo desde que te vuelvan a lastimar pero me dicen si das una oportunidad verdadera si abres tu corazón si de nuevo te vuelves a enamorar o si quitas las reticencias va a haber una estabilidad sentimental con esta persona me dice alguien más bien en tu vida un rey de varas las varas son alguien de fuego aries leo sagitario y me dice vas a tener un triunfo también con esta persona es como si fuera una persona foránea una persona que regresa a tu vida dos personas que regresan a tu vida mi querido cáncer has vivido fracasos inmerecidos situaciones complicadas vienen personas que vienen a explicarte cosas que sucedieron en el pasado un triunfo amoroso importante en tu vida estabas esperando dos opciones y tienes alguien en mano alguien hace una promesa y alguien la cumple y es la persona que te gusta cáncer alguien está ocultando sus sentimientos alguien está ocultando algo más y te lo va a ir diciendo poco a poco cáncer simplemente no quiere afectar este reencuentro o esta reconciliación y me habla del signo de cáncer y con estas cartitas me gustaría hacerte un rápido panorama cáncer de lo que viene para ti en esta semana y va a ser una muy buena semana si siento la energía a pesar de esa carta del despotismo porque sale junto con la carta de la esperanza y de la justicia que son dos cartas contundentes de que se van a resolver problemas y de que vienen noticias positivas así que en el ambiente laboral va a estar tranquilo y lleno de vitalidad para ti cáncer y esto obviamente confiere una conjunción astral positiva para tus intereses y ahora todas las situaciones que te causaban tanta preocupación entre ellas las laborales empezarán a resolverse sin que tú tengas que hacer grandes esfuerzos te está llegando también en estos días un ciclo de renovación una etapa en la que se producirán cambios extraordinarios en tu realidad esto no significa que los cambios se noten de un día para otro aunque ya se hayan producido todavía tendrán que esperar un cierto tiempo para apreciarlos mejor en el terreno amoroso mis queridos cáncer no te sientas precisamente optimista ya que al inicio de la semana va a haber un contacto cualquier discusión o rosa leve cosas habituales las vives como una tragedia de hecho es temor a perder a tu amor y por eso te angustias y te llenas de ansiedad cambia tu actitud cambia el chip porque te cuesta mucho contra contrarrestar esa tendencia tuya que te inquieta si él es una persona seductora o cambias tú o cambias de pareja hacer algo para que no te frustres mi querido cáncer pero si analizar muy bien la decisión que vas a tomar sopesarla si podría soportarla o no porque luego queremos alejarnos de alguien y luego estamos extrañando lo mucho sufrimos demasiado así que en el momento correcto y adecuado para abandonar a alguien es cuando estamos listos y cuando soltamos así que tú sabrás cuál es tu momento adecuado para soltar esa persona bien amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte espero que les haya gustado esta tirada no se olviden suscribirse a mi canal dan la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima mesa me suscríbete 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 por favor si tocan ya si te gusta este vídeo para que youtube siga promocionando mi canal y para que siga apareciendo en la lista de reproducción y tú puedas seguir accesando a mis vídeos de todos modos puedes buscar y sabe alrededor y poner el signo de cáncer para ver más vídeos bye bye y